Esto va suave, sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme las quenepas Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un morten Si no quieres que se enteren Nos vamos por Clave Morse Esto va suave, sabe bien suave Suave, 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 sabe bien suave Quieres un poco de calzave pa' ver como sabe Yo quiero beber agua de ese pozo chocolatoso Embriagarme con tu caldo de oso hasta ver borroso No importa si estás alado o estás oso, porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica No importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo, con los dedos curvos Ambidiestro, a lo derecho y a lo zurdo Mija, usted elija Lengua por la vejiga o por la verija Quítale el candado a tu rendija Que tú sabes que tú eres part-time, tú no eres fija Así que no me exija Vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija Tengo la pija mirando pa' tu balsa Ella te calza, aunque esté descalza Vamos a echarte salsa No te hagas de rogar, no seas falsa Avanza, ponte mansa Esto es carnicería a lo camboya Vamos a sudar mucha salsa soya Hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de Troya A calentar la olla Fúmate una polla Pa' que flote sin usar una polla Llegó el que se enrolla y se desenrolla El ingeniero del sexo, Mr. Destroyah El señor sausage, el que te alegra la noche El que cierra cualquier episodio con broche De oro, el que te pone los cuernos de toro Más vaquero que un malboro Ahora vámonos pa'l toro Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave, sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave ¿Quieres un poco de gas, sabe pa' ver cómo sabe? Daddy Nelson es los kilagimes, weirdos con un minasco, bien guay, el DJ Nelson es el circo y la cata bien guay No quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar, ya tabú toca a mi sexy bass Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú sabes que la que a ti te cantas es bien guay Y vivo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dice tú bailas muy bien, como te llamas tu girl Yo te llamo Cacobali y te quiero complacer Y yo bailo también, fíjate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacer mujer muy bien Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Dice que en la disco va a ser en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo de mi te hará bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a excitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí A ti también te lo que soy toda para ti Que te dejó de ser break day y me pegó a la pared Le dejé saber a todos que soy tu mujer Ey, muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por letras suave me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy body Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese, ven acá pa' bailar Tú eres el man que yo quiero tener Y te prometo vida mía te puedo satisfacer Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Yo de mi día era bailar En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra En la disco bellaqueo Tra, tra, tra Bellaqueo Tra, tra, tra En la disco bellaqueo Tra, tra, tra En la disco bellaqueo Tra, 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 tra El anisto bellaqueo, trap, trap ¡ Es perdoncó ¡Listo! Ya listo. ¡Pigre! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tigre, chico! ¡Tigre, chico! ¡Mira, compré en otro hotel! ¡Mira, compré en otro hotel! ¡Mira! ¡Mira, no caer! ¡No, no vale, no vale! ¡Décemo, no estoy! Estáis, estoy. Acá encima ver el descuento... ¡Mirá, mire, la señora tiene! Todo en Este Local. Todo en Este Local. ¿ satis? Pelucro, pelucro. Chabero ¿Qué es la casúcar? Estos acá ¿O verás? No está aquí no vayan es un klug es un klug es un klug si 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 ya 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 mismo he o y y no ¡Salud! 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 ¡Los Presidentes! ¡Los Pro saying, baby! ¡Les Cargo y Bar'. ¡La salvación de este género está en nuestras manos! ¡Muy bienvenidos a el él sult비, so! ¡Viven mi adventura salvaje acá en el zoológico de Wynk! ¡Aprendan a rugir como león, ¡a moverse como serpientes, ¡Y la piano! ¡Un montón de sorpresas por conocer! ¡Quedan acá en el Wingshow! Yo no los... Yo no los... Yo nunca vi un colectivo. Ahorita. Tome una pata ahí un minuto. ¡Hoy! 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 Y ya está en la casa. A ver, está en la casa. Están sacando. Están sacando. Están sacando. Un moro. Un moro. Un moro. Un moro. Un moro. Un roñador. Un moro. Un pájaro. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Bonito. No. 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 A ver, vamos a ver para allá primero. Ven, loco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Mira, conchujosito! ¿Usted tiene la cola para que no se la arranque? Sí. ¿Ahí hay otro? ¿Ahí hay otro? ¡A arriba! ¡Dilla! ¡Dilla! ¡Vamos a ver la cola! ¡Vamos a ver la cola! ¡Gracias! ¡Mira! ¿Te la salta? ¡No, eh! ¡Está acá! ¡Evo, te rascas! ¡Venga, voy a verte también! ¡Sí! ¡Mira, conchujos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por experiencia propia NEXT JESSICA Jessica Come on Come on Come on Come on Come on Come on Mom I want to go ¡Suscríbete! No, 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 no y, no, no. Pasar. Está jajón. ¿Está bien esta año? Oh ya, muy lindo ¿Casi? Parece que aquí es el... ¿Es el... ¿Oro? 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 Por eso, Jessica, por eso digo que hay mucho español. Y tú me dijiste que hay mucho. A mí me dijeron que era uno. ¿Cómo que había un solo año? Pasa. Gracias. 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 Gracias.